Música Llega a Colombia el evento de entretenimiento y tecnología en red más grande del mundo, Campus Party. Internet no es una red de computadores, es una red de personas. Música Las tecnologías de la información y la comunicación pueden ofrecerle, más que todo en el desarrollo de nuestra patria, porque necesita tanto desarrollo y en la tecnología. Para decirlo en una palabra yo diría que es el encuentro, es una oportunidad para que diferentes personas se conozcan y conozcan lo que hacen y se pregunten que pueden hacer. Yo creo que ese es como el balance de lo que es Campus Party. ¿Ya tengo piloto tomático? Ya tienes piloto tomático. El ambiente que se ve espectacular es un ambiente alegre, de motivación, donde aprendes mucho de muchas áreas, de las diferentes áreas que hay en la Campus. Yo creo que el evento es realmente importante porque es un desarrollo para nuestro país. Música Música Esto es la forma como hacemos que el mundo real y el mundo virtual con Verjampo. Ver este grupo de muchachos con sus computadores acá, con esta buena actitud que están teniendo todos, me alegra muchísimo. Estoy muy contento y ante todo orgulloso. Música Que abarca demasiadas zonas temáticas y que es muy importante tenerlo aquí para nuestro país. A mí me ha parecido buenísimo lo de las conferencias. Es una convención de tecnología y aprendizaje para todo mundo. No es estupendo. Básicamente hemos colmado las expectativas, encontramos el servicio a banda rancha que nos ofrecían, las conferencias en particular, cada uno de los campos que escogió cada participante, el intercambio de información, interactuar con toda la gente que ha venido a este evento. Música Sí, es una de las cosas más bonitas que me parece de esto, que esto sea un campamento tecnológico donde la gente está durmiendo allí en sus carpas, viene acá, intercambia información, aprende. Música Y yo había visto esto por la televisión y dije, no, pues me gustaría aprender porque en mi casa a nadie le queda tiempo. Música Aprendiendo cosas nuevas, sobre todo a manejar el ratoncito. Música El aprendizaje de mucha gente que nunca en su vida había cogido un mouse, es un espacio increíble para eso. Eso es otro punto bastante valioso del campo. Vamos a ver tres partes, el ratón, el navegador y el correo electrónico. Es importantísimo, me parece extraordinario, sobre todo porque tiene acompañamiento. Música Rico, aprendí muchas cosas. Chao. Música 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 Campus Party, el evento de entretenimiento y tecnología en red más grande del mundo. Unimos talento, creamos futuro. Música